Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de tu canal tu ganancia al día antes de comenzar quiero agradecer a las 2910 personas suscritas al canal muchas gracias a todos por unirse, por seguir apoyando y por seguir impulsando esta pequeña comunidad de ganar dinero por internet también quiero recordarte que si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo nuevo que estoy subiendo al canal y si también gustas, por qué no, te invito a que me dejes un like quiero recordarles que tenemos grupo oficial en facebook, cuenta en twitter, cuenta en instagram y dos grupos en telegram en uno de ellos está publica tus links tu ganancia al día donde puedes publicar tus enlaces a páginas, proyectos, promociones pero recuerda antes por favor publicar tus pruebas de pago, ser transparente y acatar en general con las reglas del grupo de lo contrario serás baneado y no podrás volver pero si te recomendaría que te unieras a este grupo para que estés al tanto de todos los nuevos videos que voy sacando día tras día y así no te los puedas perder también bueno, muchas gracias a todos por el apoyo recibido en los últimos videos muchísimas gracias por las visitas, por los comentarios, por sus likes y por los buenos mensajes se los agradezco un montón y bueno, recordarles que tenemos todos estos enlaces a las redes sociales en la descripción o en el comentario fijado de este video y ya una vez explicando todo esto, vamos con el video en cuestión del día de hoy bueno amigos, en esta oportunidad quiero compartirles una opción que ya habíamos traído con anterioridad al canal y en esta oportunidad les voy a estar recapitulando, refrescándoles la memoria sobre una plataforma donde nosotros podemos ganar criptomonedas en específico tokens basados en Trump y es una plataforma en la cual yo ya he sacado video aquí en el canal donde ya he podido generar algunos beneficios y la verdad que está muy pero que muy excelente y este video va más como una actualización para que ustedes más o menos tengan en cuenta para los que se perdieron esa página lo pueden aprovechar ahora ya les adelanto de antemano que ahora las cosas han cambiado un poco aquí pero de igual manera sigue siendo una excelente opción para ganar Trump y ganar unas monedas que nos pueden dar muy buenos beneficios a corto, mediano y largo plazo esa página se llama ZON es la plataforma de minería en pool que creó Justin ZON, el creador de ZON ustedes tienen un video en el canal donde yo explique más o menos cómo funciona y aquí teníamos la posibilidad de ganar la moneda ZON esta moneda actualmente ya ha tenido un buen y profundo éxito y es que ya se encuentra alojada en la CoinMarketCap actualmente tiene un valor de 14 dólares actualmente vaya que ha aumentado la capitalización el volumen de trading de esta moneda e incluso me ha sorprendido que el precio se ha comportado de una manera muy correcta ha subido, al inicio cuando salió se situó en 40 dólares aproximadamente la moneda luego bajó, volvió a subir y ya les voy a contar en unos minutos el por qué esta moneda promete y bastante para que la tengamos en cuenta y para que las tengamos en holding podemos ver que está en los mejores exchanges actualmente incluso en Binance donde la puedes guardar, donde la puedes tener almacenada y la verdad es que es una excelente recomendación para todos ustedes una excelente apuesta a futuro y actual de inversión bien, la novedad desde la última vez que les compartí esta página es que se han agregado, digamos, varios pares de pool, de minería de estas monedas tenemos la que ya conocemos, la de SOM otra que se llama JST que también ha alcanzado una buena popularidad así como Tether tenemos a esta que se llama VTorrent que es una de las monedas que está asociada a Tron que también es propietaria de Justine SOM tenemos esta moneda que también tiene un auge, digamos pero tiene el riesgo de caer en precio porque es una moneda que tiene mucha cantidad de supply de cantidad de tokens disponibles y así como Bitcoin que fue agregado recientemente el staking de SOM que la podemos guardar el ejemplo también de Huobi el token de Huobi, de ese exchange famoso y así en general las monedas por separado que las podemos ir generando a través del staking les informo que esta página se encuentra en la tercera fase de staking ya cuando yo les subí ese primer video estaban en la primera fase pasaron esos dos semanas, esos 15 días llegó la segunda fase yo no tuve la oportunidad lastimosamente por tema tiempo por factor videos de comentarles que había ocurrido en la segunda fase pero ocurrió algo parecido a la primera y luego ha comenzado hace relativamente pocos días la tercera fase luego de esta vendrá una cuarta y así sucesivamente lo que ha traído consigo la implementación de esta tercera fase es que los porcentajes de interés que vamos ganando han disminuido considerablemente y ahorita ha sido se ha convertido en una opción un poco menos rentable para poder generar ingresos pero sigue siendo una buena oportunidad y por esa razón yo se las quería compartir a todos ustedes a decir verdad por los cambios que he visto no me cae la menor duda que lo que aprovechamos la primera fase hemos sido muy bien beneficiados diría yo porque yo digamos obtuve muy poco zoom pero ya eso los pude cambiar a Trump me dieron como 5 dólares aproximadamente me pareció bien que fue una buena inversión pero en general yo diría que se vieron bien beneficiados las personas que vieron ese video que yo les mencioné y la verdad que felicito a los que hayan obtenido buenos ingresos no digamos tan altos pero con eso obtuvieron algo tras estar analizando un poco que es lo que ha venido implementando esta plataforma me pude dar cuenta que es más que evidente que los zoom que nos están pagando han disminuido considerablemente digamos la cantidad de distribuir y el porcentaje también que este es el que vemos aquí arriba ha disminuido enormemente pero esto no es un síntoma como una mala noticia les mencionaba anteriormente que esta moneda ahorita mismo ha alcanzado un buen valor de precio pero no les mencionaba algo y es este factor que dice acciones en circulación actualmente dice CoinMarketCap que hay un total de 1.600.000 zoom pero esa no es la realidad sino que hay 2.500.000 zoom en el mercado eso que nos indica que es un valor muy pero que es muy diminuto muy limitado para hacer un token que no una moneda y eso a futuro trae consigue como están limitando la repartición de esto y se está moviendo mucho en el mercado lo más probable que en alguna semana en algunos meses esta moneda duplique su precio ¿por qué? porque es limitada y eso nos está dando a entender lo que están repartiendo al hacer el staking a través de zoom yo diría que la clave que tenemos que seguir nosotros como una especie de consejo o truco es que una vez que nosotros obtengamos esta moneda a partir de el staking de trump tenemos que irnos hasta este apartado que vemos acá e iniciemos el staking de zoom ¿por qué? porque con esto vamos a obtener progresivamente más y más fracciones de zoom y quien quita que cuando esta moneda suba de precio podamos capitalizarnos y beneficiarnos enormemente ahora bien teniendo en cuenta que los proyectos de ganancia no son tan buenos como los que nos ofrecían antes lo que vamos a hacer es lo siguiente pero antes les voy a indicar algo que no todo el mundo menciona y es que para las personas que se hayan quedado o que no hayan vuelto a visitar la página les informo que si hacen clic en este botón que dice ended van a poder ver los pools que han finalizado como ven acá yo tengo un pool de trump que dejé en staking y que no he reclamado que nos indica acá que tenemos dos opciones o bien podemos continuar el staking o continuar este proceso de minería de trump haciendo clic en esta opción que dice continuing minimum for more profits es decir que haciendo clic acá continuamos en el apartado de active el proceso de minería y staking o también tenemos la opción de claim and union stake que eso significa que recogemos las monedas que hemos obtenido las recibimos en la wallet de trump link y podemos hacer con ellas lo que nosotros queramos lo que yo voy a hacer en esta parte del video es reclamar esa recompensa y ya veremos que es lo que yo voy a hacer a futuro con ellas hacemos clic acá nos sale que tenemos para desbloquear 345 tron que es la cantidad que yo había invertido en ese video y nosotros vamos a confirmar en este cuadro en aceptar y ya lo que nos dice es que tenemos disponibles 345 trx podemos revisar aquí en nuestra wallet como ven ya tenemos los 345 disponibles y podemos disponer de ellos para cualquier cosa bien estando de nuevo en este apartado entonces lo que vamos a tener que hacer y lo que yo les quiero compartir es que sigamos con lo mismo que venimos haciendo durante el último video sigamos ganando Zoom porque esta moneda tiene un buen valor hay pocas unidades en el mercado y sobre todo es por el porcentaje que nos pagan anualmente lo que les mencionaba anteriormente esto de API es lo que vamos a ganar al año es el porcentaje anual que ganamos de interés es decir que si nosotros hacemos la división de 79.57% estaríamos recibiendo aproximadamente cada día un 0,21% tenemos la opción de YST pero es una moneda que si se fijan vale muy poco y creo que va a continuar así porque el valor o las acciones en circulación es altísima son más de 2.000 millones de YST disponibles monedas que son de esa cantidad de circulación no suelen tener un alto valor a futuro tenemos la opción más segura que es la de Tether para asegurarnos que no tengamos fluctuaciones en el mercado nos da un 38% anual también tenemos la opción de BitTorrent que si queda mucho es bastante digamos pero son estas dos monedas les comento esta actualmente es una opción más segura porque es parte de los proyectos de Tron pero vale muy poco y lo mismo con Win que es una moneda que también vale bastante poco y tiene la tendencia de poder caer entonces más de lo mismo monedas que tienen un porcentaje acá vemos que es un poco más establecida en precio pero la idea es irse con proyectos más firmes por ejemplo si ustedes desean es una muy buena opción obtener Bitcoin de acá porque apenas hay 248 BTC en Staking acá y por ejemplo nos van a dar un 50% es muy poquito es verdad para hacer Bitcoin pero bueno para los que quieren asegurarse de una moneda que es fuerte y estable como Bitcoin lo pueden hacer lo que nosotros nos tenemos que fijar al momento de comenzar a hacer este Staking es la cantidad que tenemos actualmente disponible que está depositado por los usuarios que es un total ahora mismo de 1.603.000 Sun que es bastante cantidad de dinero a decir verdad lo mismo podríamos decir de esto y tenemos que también fijarnos bueno primero esta es la equivalencia que tiene Tron pero hay que fijarse lo que queda disponible las monedas que quedan disponibles en el fondo es como en un contrato inteligente la diferencia que ocurre acá es que cuando se acaba bueno no es que perdemos las monedas digamos sino que una vez que se acaba bueno ya no nos van a poder pagar eso y nosotros podemos sacar los tokens Sun que tenemos aquí ganados más los TRX como yo hice hace unos minutos atrás lo que yo voy a hacer en este video simplemente es ir a la segura ir por Sun nosotros para poder empezar a realizar este Staking o esta minería tenemos que tener algo muy fundamental que es liquidez ¿qué es la liquidez? es lo que nosotros nos va a permitir acceder a poder empezar a hacer este proceso para poder obtenerla lo que vamos a tener que hacer es click aquí en donde dice Add Liquid luego seleccionamos el máximo de Trump seleccionamos la moneda que queremos poner en el pool yo en mi caso escogeré Sum una vez hecho esto seleccionamos la cantidad de monedas disponibles aquí por lo general me está saliendo que no me permiten por los momentos acá porque me dice que tenemos insuficiencia del token entonces lo que hacemos simplemente es darle aquí en máximo le damos acá a donde dice Supply y aquí lo que nos dicen es que vamos a confirmar ese Supply y aquí estaríamos recibiendo un total de 2789 tokens por concepto de este pool aquí hacemos click y lo que tendremos que hacer es confirmar la transacción aquí vemos que tenemos que aceptar esto y se han agregado 38 TRX y 0.06 Sum entonces ya una vez que tenemos esto agregado vamos a poder ir de nuevo a lo que sería nuestra pool aquí ya vamos a poder seleccionar el par lo que hacemos es seleccionarlo y podemos ver que ya lo máximo que nos permiten es esto lo vamos a hacer máximo y ya con eso le vamos a dar aquí a donde dice Stake se está confirmando la transacción le vamos a dar a donde dice aceptar y ya se han puesto en Staking esta cantidad de Sun y ya si volvemos a hacer click en Select ya podemos ver la cantidad de monedas que tenemos en Staking y eso nos va a permitir a nosotros ya saber bueno cuando podemos reclamar si queremos reclamar simplemente hacemos click en Claim y vemos si ya cada día nos va llegando la cantidad correspondiente por Staking que aquí no me permiten hacer esto pero cuando los tengamos ya los podemos poner inmediatamente a este pool de Sun si ustedes quieren hacerse con algunos Sun extra simplemente se pueden ir a un exchange como los que tienen que son Huoi Forex Viki Huobi Okex Binance ustedes la intercambian en Binance se la pasan a Tronlink y ya en Tronlink ustedes pueden hacer cada uno de los pasos que yo les mencioné a lo largo de este video si quieren confirmar que ustedes tienen esa transacción disponible simplemente hagan click en su wallet de Tronlink y van a desplazarse hasta el final de lo que serían sus billeteras o sus monedas y ven acá que está el par de Sun TRX que ya como pueden ver tiene esta cantidad disponible para poder obtener beneficios diariamente y bueno amigos eso sería todo por este video muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima con más opciones de ganar dinero por internet hasta la próxima